como tú controlas el problema que tiene tocar rápido digitalmente es encontrar el control el control digital de la mano que significa por ejemplo no porque así no tienes control solamente cuando uno va a tocar octava pero cuando lo hacen entonces la única manera o una de las poquísimas maneras de saber que va a tocar rápido primeramente saber que va a desgranar el sonido cuál es el efecto de desgranar el sonido bueno, cuando uno va muy rápido primeramente tienes que tener la sensación en los dedos qué significa la sensación como si estuvieras echándole sal a la comida sí echándole sal un poquito así entonces hay una sensación en los dedos así vuelve a andar ¿entiendes? y vuelve a andar ¿cómo se llama esto? tira a mí . . Gracias.